¡Suscríbete! ¡No seas culero! Luz contra oscuridad. El padre de la luz contra el señor de las moscas. Vamos a ver qué pasa en este impactante capítulo doble. Yo soy el Chico Zombie, así que acompáñenme. Persebú, cada vez que se escucha ese nombre, es detestable, junto a su sobrenombre, el señor de las moscas. Se dice que está maldito por el primer gobernante del infierno. Ahora vemos una imagen en la que un demonio muy significante aparece. El diablo mismo, o para muchos, Satanás. Nos transportamos a donde viven los dioses. Un lugar en donde camina este joven. Un joven solitario. Ese sujeto, ¿será cierto que está maldito por Satanás? ¡Rayos! Cuando él está cerca, sientes que algo malo va a pasar. Dicen que convierte en cenizas todo a su alrededor. Cuando le arrebata la vida a alguien, ataca su corazón. Y pareciera como si Satanás devorara sus corazones. Nunca te atrevas a acercarte. ¡Aléjate de él! Se nos muestra a Belzebú, caminando solitario, con un rostro impasible, imperturbable. En soledad, desde su inicio, se rumorea que Belzebú está maldito por Satanás. Y de igual forma, Belzebú nunca se acercó a nadie. ¿Tú eres Belzebú? Aparecen los tres ángeles, con una mirada impasible, mirándolo de lejos. Cada uno más diferente y elocuente que el otro. Azael, Lucifer y Samael. De verdad, se esforzaron mucho en sus diseños. Escuché de un tipo muy interesante que estaba en la ciudad y quería encontrarlo. De casualidad, ¿tú eres Belzebú? Belzebú se mira impasible. Pensábamos ir a jugar al paraíso. ¿No quisieras acompañarnos? El rinco de ese lugar es una delicia. Realmente me encanta. Y no te olvides de las manzanas. Es una visita obligatoria. No parece muy interesado. Es que Azael, a él no lo puedes comprar comida. Ese Satanás, ¿realmente es un antiguo demonio o solo una superstición? Realmente lo dicen eso, tienen razón. Si no eres así, entonces diles, me importa una mierda, idiota. Es muy raro ver cómo Lucifer está actuando de esta forma. Se nos ha dicho siempre que este tipo es alguien meabólico, demoniaco y aquí está siendo muy amigable. ¿Estás bien? Realmente eres un tonto. Ah, sí, sí, yo tampoco he tenido ni comido. Uno de esos Satanás. Eso es porque Satanás no es una comida. Pero ni siquiera me conoces. Pues tú tampoco me conoces, ¿no? En otras palabras, somos muy buenos haciendo amigos. Edén, paraíso. Huerto de manzanas, solo toma una. Se ve que estos tipos están agarrando todas las que pueden. ¡Atrápala! Oigan, se supone que solo podemos tomar una. Fueron sus primeros amigos. Mientras se ve cómo juegan, cómo se ríen, ambas cosas lo hacían sonreír. Esta convivencia para Belzebú era nueva, pues no tenía esta actitud. De convivir con gente, de bailar, de reír con otros. Esto es muy agradable. Y así será siempre, por siempre. Todos juntos, por siempre. Estando juntos, sé que todo estará bien. Belzebú ya no estaba solo. O eso se suponía. Ahora se muestra cómo está oscureciendo. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué? Hay sangre. ¿Qué es esto? Ah, sangre, pero no. No es mi sangre. Oigan, amigos. ¡Despierten! Una imagen del infierno mismo. Sus amigos, que recién fueron con él, rehacían muertos en el piso. ¿Lucifer? ¿Sael? ¿Samael? No, cada uno había sido asesinado, fuertemente y verosmente. Atravesados por el corazón. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Por qué? Todos los dioses que se acerquen a él terminarán muriendo uno tras otro. Cuando le arrebata la vida, alguien ataca su corazón. Y pareciera como si Satanás se devorara sus corazones. Viendo lo que acaba de pasar, Satanás es real. Satanás fue quien mató. Está ahí. Sí, esa fue la primera vez que Belzebú tuvo un propósito en la vida. ¿Realmente entiendes lo que hiciste? En donde sea que estés, espero me estés escuchando, Satanás. Así. Luego de eso, biblioteca, manuscritos antiguos, en investigar sobre Satanás. Qué descorteses. Todo mundo lo veía con bastante miedo. Y él solamente volteaba a verlos. Belzebú volvió a ser el dios más solitario. Tres ángeles vagando por el paraíso mientras dormían. Una vez el salvaje los atacó y mató. El único sobreviviente fue un joven dios que estaba con los ángeles. El culpable es el dios maldecido por Satanás. ¿Tú lo hiciste? Viendo a Belzebú. Tomando su barbilla. Muy fijamente. Y lentamente. Encantado de conocerte. Soy Lilith. Investigando a Satanás, ¿verdad? Es interesante, ¿no es así? Sabes, voy a ayudarte. Satanás fue el quien mató a mi amigo de la infancia. Él mató a Lucifer. ¿O me equivoco? Estuve siguiendo sus últimos pasos de Lucifer. Y aunque no te guste o me consideres inútil, no te dejaré ir. Te seguiré hasta el fondo del infierno si hace falta. No esperes que te diga, por favor, déjame ayudarte. Voy a ayudarte. Quieras o no. Esa insistencia me recuerda a Lucifer. Está decidido. Entonces comencemos. Tú y yo. Juntos. Satanás. Folclor Nacional del Diablo. El Cielo e Infierno. Mientras ellos buscan. Lo encontré. Parece que encontraron algo bastante, bastante importante. Satanás. Es alguien que todo mundo teme. Satanás es alguien que todo el mundo odia. Satanás. Todos saben quién es. Pero nadie jamás lo ha visto. Satanás. Es alguien que... Maldición. Ah, maldita sea. Fuimos a las fronteras del cielo. Leí toda su literatura. En la profunda del infierno no encontré nada. Satanás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mientras tanto, detrás de él, algo apareció. Una mirada impactante. Un rostro alucinante. De pronto viendo y recordando a cada uno de sus amigos. Estando en las manos de Satanás. Este demonio que los tenía en su poder. Satanás. Ah. Tomando a sus amigos de una mano. No, no lo hagas. Amor. Por lo que amas, perecerá. No, me niego. Ah. ¿Qué? Vemos a Belzebú llorando. Bastante triste. Asustado y angustiado. De pronto todo era una pesadilla. Pero ya descubrió. Belzebú. Soñaste otra vez con él, ¿verdad? Pobre cosita. Yo te cuido. Lilith. ¿Por qué Lucifer? Tuvo que oberse amigo mío. ¿Por qué? Tuve que conocerlo. ¿Por qué? ¿A él? ¿Por qué a un buen tipo? Bueno, fue hace mucho tiempo. Y él no podía dejarte solo. Era un sol. Cálido y brillante para todos a su alrededor. Pero incluso era una persona solitaria. Es por eso que si veía a alguien necesariamente solitario. No podía dejarlo. Ah, realmente. Soy un idiota. Sí. Lilith. Seguramente. Oye. No los vengarás. Los vengaremos. Belzebú ya no estaba solo. Lilith. Yo siempre te protegeré. Oye, pero no lo digas así de directo. Haces que me sonroje. Un rostro enamorado de Belzebú. Hacia ella. Hacia la chica que lo estaba ayudando a vengar a sus amigos y a descubrir este demonio que estaba dentro de él. Gracias. Gracias. Pero. Después de un largo camino buscando a Satanás. Belzebú. Belzebú. ¿Eh? Lilith. Belzebú finalmente había llegado. Una mano. Qué bueno. Qué bueno que volviste. En el momento en el que el amor llega a su cúspide. Belzebú. Destruirá. Lo que ama. Aquí nos damos cuenta que él fue quien acabó con aquellos ángeles. A sangre fría. Tanto con Asael y con Samael. Y por último. Acabó con Lucifer. El cual. Atónito al ver todo. Intentó ponerse. Pero fue en vano. No pudo hacer nada. Intentó protegerse. Tal vez abrazarlo. Pero el ataque de Belzebú. Fue inevitable. Su mano atravesó a su amigo. Directamente por el corazón. Acabando así con su vida. En ese momento supo que Satanás. Belzebú lo entendió. Satanás. Estuvo dentro de él. Todo ese tiempo. ¿Qué debo hacer? Esto. Yo no. Yo no quería hacer esto. Lo siento. Lilith. Realmente lo siento. ¿Qué debo hacer esto? El tiempo que pasó a tu lado. Me hizo feliz. Muy feliz. El viaje en busca de venganza termina aquí. Estoy segura que Lucifer. Estará de acuerdo. Para él. Eso sería lo correcto. No Lilith. No nos equivocamos. No Lilith. Nos equivocamos. Satanás era yo todo ese tiempo. Yo. Yo no puedo perdonarme. Belzebú. Te amo. Es por eso. Que quiero darte algo. Espero me perdones. Pero quiero que tú. Vivas. Este. Es un regalo para ti de mi parte. Mi último deseo. Lilith muere en sus brazos. Lilith. Lilith. Por favor. Yo. Yo solo no. El espíritu vengativo me acompañó. A Belzebú por tanto tiempo. Fue el mismo que le hizo perder el rumbo. Y mientras gritaba en desesperación. Entendió. Belzebú está roto. Vemos una mosca. En uno de los pasillos. Rápido. Rápido. Por favor. Mátame. De la manera más. Brutalmente posible. Solo quiero morir. Mientras Belzebú tiene a su espalda. Los cuerpos de sus amigos. Y del amor de su vida. Un nuevo escenario se nos muestra. Al puro estilo científico. En un estilo muy diferente. Rodeado con seis torres. Y algunas mamparas con formas súper extrañas. En la que notamos que proliferan algunas criaturas. Algunos demonios. Heimdall empieza a anunciar a los siguientes participantes. La renovación del estadio. Vemos a Loki. A Odín. A Afrodita. Un rostro de la mosca. A Jack y a su loli. Y también a los demás. Aencher. Hilt. Y Gale. Observando y analizando lo que está por suceder. La octava ronda de la lucha de dioses contra los humanos. Los tres victorias para los dioses. Y cuatro para la humanidad. Por primera vez en la historia. Los dioses permitieron. Que los humanos tomaran la delantera. Pero. Para deshacerse de la humillación. Ha venido este dios. Desde el mismísimo infierno. La mosca empieza a romperse. No puede ser. No puede ser posible finalmente ese tipo. Una calavera aparece. Vino a acabar con toda esperanza de la sucia humanidad. Oh cielos. Todo mundo mira. Con bastante desasiego. No es una abeja. Que miedo. Nostradamus mira desde lo alto. Y el bastón sale al frente. La calavera se muestra. Forjado en las sombras más oscuras. El dios de la oscuridad. Que arrastraría consigo mismo la muerte. O tal vez la fertilidad. Caminando hacia la arena. Vemos como un puente colgante se alza. No sabemos que hará. Que clase de entidad es. Es el sacerdote de la gula. Cada una de las calaveras alrededor de empiezan a incendiarse. Gobernante de los malos espíritus. Incluso los dioses lo aborrecen y le temen. El poder es su maldición. Finalmente será liberado. La raza humana tiembla de miedo cada vez que escuchan su sobrenombre. El señor de las moscas. Y una mosca aberrante se mira detrás de él. El señor de las moscas. Es el demonio. El diablo ha venido. Parándose en la arena. Junto a cada uno de los cráneos incendiados. Belzebú irrumpe en el campo. Parado frente a todos. Se nos muestra su imagen. Una mirada impasible. Un rostro bastante pasivo. Una mirada fría. El dios maldito por Satanás. Belzebú. Finalmente apareció. Da miedo con solo verlo. Se dice que todos los dioses que se acercan a él. Terminan muertos. Aunque fuera el fin del mundo. Confiaría en alguien como él. Quiero decir. Se supone que deberá exterminar la humanidad. Pero ni siquiera puedes confiar en darle la espalda. Vaya. Parece que los dioses no están muy felices. Del señor Belzebú. Tiene un aire extraño. No es demasiado odiado. ¿Belzebú? Es el dios. Que ha venido. Desde el rincón más oscuro del infierno. Y. El representante de los humanos. Que desafía el señor de las moscas. Belzebú. Vemos una bobina de Tesla. Él es. Rápidamente el puente se abre. Y llega hasta el escenario. Hasta el cuadrilátero. Y la puerta se abre poco a poco. Mientras todo mundo está expectante. Heimdall también está admirando lo que está pasando. Sin saber muy bien qué decir. Vemos como una puerta tecnológica se abre. ¿Eh? Una puerta con relámpago se mira. ¿Qué es eso? Todo mundo está asombrado. ¿Qué? Más y más rayos salen de esa puerta. Todo mundo está expectante. Belzebú impasible. Hill y Gere se abrazan. Y la humanidad no sabe muy bien qué hacer. Así son los humanos. Todos ellos. ¿Quieres hacerlo de una forma tan vistosa? Bien. Acepto el desafío. Es como una tormenta eléctrica. Es el hijo de la luz. Todo se enciende. Las luces al interior. Literalmente. El hombre que iluminó al mundo. Con un cerebro brillante. Que va más allá de los límites humanos. Vemos cómo se posiciona. Y se pone listo para salir. Es aquel por el cual la ciencia es llamada. La nueva magia. Sale disparado hacia arriba. Mientras sale. Todo mundo lo observa. Dando algunas vueltas por el aire. Así todo mundo puede ver el esplendor. De este magnífico genio. Él la materializa. Un hombre que intentó atraer a la humanidad. Más cerca de los dioses. Con asombro y desespero. La gente lo llamó. Una cantidad inmensa de rayos. Sale por todos lados. El único mago de la historia de la humanidad. Y este tipo. Con una armadura bastante tecnológica. Aparece. Nikola Tesla. Mostrando su nombre a través de los rayos. Aparece el octavo representante de la humanidad. Con su Volunt. Superautómata. Tesla se mira confiado. Bastante, bastante emocionado. Con su Volunt puesto. Listo para enfrentar al Señor de las Moscas. ¿Qué es eso? Es un robot. Más que un robot. No, es un super traje increíble. Es realmente genial. Toda la gente que está aquí viéndolo lo admira. Y sí. Parece ser que al frente se encuentra Tony Stark entre la audiencia. Vamos Tesla. Tú puedes. Uno de los niños grita muy emocionado. Mientras todo mundo está bastante complacido por el resultado. Así es como damos inicio al octavo combate del Ragnarok. Ahora, el brote de esperanza de la humanidad será cubierto por las abrumadoras sombras del gobernante de la luz. O el hijo de la luz seguirá brillando. Y mientras se miran uno al otro, el ambiente se pone tenso. Heimdall grita que comience el combate. Así que Tesla sale disparado y empieza a ver todo a su alrededor. Mientras observa claramente a su rival. Como todo un científico, se pone a analizarlo. A revisar qué pasa. Nikola Tesla se aproxima. Viéndolo. Analizándolo. Revisando a su contrincante. Así que tú eres señor de las moscas. Eres muy diferente a la literatura. De todas formas. Esa es una gran investigación. Belzebú es impasible. No hace ningún gesto. Belzebú no dice nada. Que está haciendo ese tipo. Esa es la típica curiosidad de los científicos. Ahora Belzebú habla. Lo lamento. Esta no será. Una gran pelea. Solo voy a destrozarte. ¿Y piensan ganar el Ragnarok? ¿Para estudio de humanidad? Belzebú no dice nada. Mientras Tesla lo mira. No. Non. Nein. La destrucción no es más que algo absurdo. Así como el abandono de la creación. Incluso la inmadura raza humana lo entiende. Con prueba y error. Siempre seguiremos avanzando. Las nobles huellas de la sabiduría que dejamos a nuestro paso. Una fuerte convicción para avisar el futuro. Con esa determinación. Solo nosotros los humanos siempre estaremos avanzando. Y eso es algo. Que los dioses no pueden evitar. Creación. Y avance. No me importa. Belzebú. Levanta su centro. Terminemos esto. De una vez por todas. Y tocando el suelo. Lanza un feroz ataque contra Tesla. Destruyendo una de las murallas. ¿Qué? ¿Qué? Y no se sorprende. Destruyeron esto de una manera muy rápida. Simplemente de la sequita. De pronto. Apareció una grieta en el suelo. Y después de eso. El pilar se hizo añicos. Belzebú lanzó un poderoso ataque mágico. Sin la necesidad de mover sus músculos. ¿Magia? Tesla está incrédulo. Mirando el cielo. Non. No. Nein. Eso no fue magia. Fue ciencia. ¿Qué entradosa tuvo Tesla? ¿Qué entradosa tuvo Belzebú? Además de su pasado. Estuvo muy, muy triste lo que está ocurriendo aquí. Pero hace falta ver qué va a pasar a continuación. En todo caso yo me despido. Recuerden seguirme como el Chico Zombie. Tanto en Instagram y en Facebook. En donde estoy todo el tiempo muy activo. Y por supuesto. No olvides de comentar aquí abajo. Dale un bonito like. Comparte con un amigo. Para que también vea el combate. Yo me despido. Hasta luego. Un saludo muy grande a los que comentaron en el último video. Y sobre todo. Al primer miembro de este canal. Compi. Un saludo muy grande. Si quieres aportar más a esta comunidad. Puedes unirte en el botoncito que está aquí abajo. Que dice unirte. Y apoyar con una módica calidad. Para unirte a esta gran horda. Chaito.